Música Tras la decisión del Tribunal de Sentencia de continuar con el juicio oral y público de los acusados por la matanza de Curuatú el próximo lunes 3 de agosto a las 8 de la mañana para que el nuevo abogado pueda acceder a los expedientes de la investigación fiscal Azuaga anunció que presentará una recusación Lastimosamente el Tribunal no me dio la razón por la suspensión del juicio y no me hizo lugar la reposición El presidente propinó, dijo que la sentencia lo quiere la prensa, lo quiere la gente y eso no corresponde Entonces van a recusar, van a recusar que se aparten los miembros del Tribunal ¿Considera muy poco el tiempo, doctor? Es muy poco ¿Cuándo va a recusar el tiempo, doctor? ¿Cuándo va a recusar el tiempo? No, no, no tengo el plazo, pero hay que estudiar bien ¿Cuándo va a presentar la recusación, doctor? Aquí está Primero voy a analizar ¿El lunes? Y voy a analizar Yo le estoy defendiendo en forma gratuita Gratuita, donorenta ¿Es una causa personal también para usted? Es una causa personal porque son conocidos míos de hace tiempo, desde que empezó este tema, esta injusticia Inicialmente el abogado Azuaga había solicitado la suspensión o prolongación de días de la audiencia debido a la gran cantidad de folios del caso Los representantes del Ministerio Público dijeron no ponerse siempre y cuando se respete el artículo 106 del Código Procesal Penal que establece un plazo no mayor de tres días Los 11 acusados por la matanza de Curuatú que ayer pidieron cambio de defensor y serán representados por el abogado particular Víctor Azuaga son Lucía Agüero, María Paredes, Dolores López, Juan Carlos Tilleira, Alcides Ramírez, Rubén Villalba Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro En tanto, Felipe Neri Urbina será representado por el defensor público Joaquín Díaz y tres coadyuvantes Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BC Color, Verónica Burgos